Concluyó este miércoles la fase de grupos de la Liga de Campeones 2023-2024 con buenas noticias en general para los equipos españoles. España presentaba cinco equipos, no olvidarlo, en esta competición y de los cinco, cuatro siguen adelante. Y no solo siguen adelante, sino que han pasado como primeros de grupo. ¿Qué significa esto? Pues significa que en el próximo sorteo del lunes 18 de diciembre, sorteo de octavos, se tendrán que enfrentar a uno de los ocho segundos de esta competición, quitándose de en medio a los grandes favoritos. Básicamente, esa es la cuestión más importante. Solo el Sevilla quedó atrás y además eliminado por completo, ni siquiera cae a su competición fetiche como es la Europa League. Mientras que, como decimos, Real Madrid, Barcelona, Real Sociedad y Atlético pasan como primeros. Aunque hay matices, hay matices y hay datos que comentar. Por ejemplo, el Madrid, por tercera vez en su historia, ha conseguido el pleno, 18 puntos de 18, lo que le reporta casi cerca de 50 millones de dólares y una hoja de servicios inmaculada en esta fase de grupos. Esperará a rival, ya como, eso sí, uno de los favoritos de esta competición. Si lo era, lo vuelve a ser todavía con más fuerza. El Barcelona con muchas dudas, sobre todo porque, más allá del partido en Amberes, de lo que se habla y no se para es de esa vuelta atrás de Xavi, que anunció que dejaba fuera a algunos jugadores de la convocatoria, sobre todo al margen de Araujo y de Gundogan, Lewandowski. Y después de una reunión extrañísima que no han sabido explicar con Deco y con el presidente, Lewandowski no solo viajó, sino que fue titular. Bueno, pues eso es lo que ha dejado el partido. Un ambiente muy enrarecido, más allá de que el Barça estará por fin en la fase de octavos. El Atlético lo hizo también después de siete años sin ser primero. Consiguió la victoria en su estadio ante la Lazio y será, como decimos, equipo del bombo de los campeones. Y la sorpresa más agradable ha sido la de la Real Sociedad, que este martes, después de empatar en el Giuseppe Meazza, en San Siro, ante el Inter, consiguió afianzar esa primera posición por primera vez en su historia, que le permitirá ser también equipo que se enfrente a uno de los segundos en el próximo bombo del día 18. Así que con esos matices, con luces y con sombras, podemos decir como gran titular que el fútbol español está de enhorabuena y que ha colocado a cuatro equipos en la fase de octavos, que como hemos comentado, se sorteará el próximo lunes 18. ¡Gracias!